Muy buenas tardes, les doy la más que ordenar las bienvenidas a esta sesión número 40 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Hoy día 25 de junio de 2024, siendo las dos horas de la tarde con 16 minutos, damos por iniciada esta sesión, para lo cual pido a nuestra regidora secretaria licenciada Mireia Franco tome lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, con su permiso, Presidenta. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Justifico. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadana Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Mariano Alvarado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Siete de ocho. Bien, habiendo coros, son válidos los acuerdos que de esta sesión emanen. Pasamos al siguiente punto. Bueno, antes, perdón, voy a dar la bienvenida. Tenemos dos invitados a esta sesión. Agradezco la presencia del director de promoción económico, licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández. Y también nos acompaña parte de la dirección, licenciado Óscar Eduardo Aceves Franco. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Adelante, regidora. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante oficio ocho punto uno punto tres punto ciento sesenta guión veinte veinticuatro diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica. Solicita, se analice y en su caso se autorice el apoyo económico a los equipos ganadores en la dieciocho expo regional emprendedora organizada por la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración, ANFECA, zona cuatro, llevada a cabo por la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM, el apoyo económico está a discusión de los ediles de esta comisión conforme a lo establecido en las reglas de operación cuatro punto uno, descripción básica del programa. Punto número cuatro. El licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se analice y en su caso se autorice la convocatoria TEPA Emprende dos mil veinticuatro a realizarse en los meses de julio y agosto para el ejercicio fiscal veinte veinticuatro. Punto número cinco. Punto número seis. Clausura. Muy bien, pregunto a los presentes si tienen alguna modificación que agregar o algún comentario sobre el orden del día. Bien, si están de acuerdo en aprobarlo, como se leyó, levantar su mano, por favor. Se aproba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidora. Mediante oficio 8.1.3.160-2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se analice y en su caso se autorice el apoyo económico a los equipos ganadores en la dieciocho expo regional emprendedora organizada por la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración, Anfeca, zona 4, llevada a cabo por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. El apoyo económico está a discusión de los ediles de esta comisión conforme a lo establecido en las reglas de operación 4.1, descripción básica del programa. Es cuanto. Muy bien, pues quiero pedirles su aprobación para la participación de quienes resultaron electos en el concurso que se trata de tres grupos que sacaron primer lugar y quieren participar en esta nacional y dos grupos que también quieren participar y son también de Tepatitlán, que sacaron el tercer lugar. Antes, previo a esta comisión, hicimos una mesa de trabajo donde acordamos, referente al presupuesto que se tiene y la partida que es para apoyos sociales, cuánto es el recurso que se le va a facilitar. Hago mención, mediante las cámaras, que el recurso se erogará del proyecto número 11, se llama Incubadora de Negocios, de la partida 4.41, y sale del programa Ayudas Sociales a Personas. Bien, platicando entonces los integrantes de esta comisión, acordamos que se pone en la mesa para aprobación el dar un recurso a los primeros lugares de una cantidad de ocho mil, ocho, no, perdón, ocho mil pesos, sí, perdón, a los terceros lugares, será cuatro mil. No, cuatro mil tercer lugar y ocho mil. A primer lugar ocho mil, correcto, serían tres grupos, serían 24 mil, y los dos grupos que sacaron tercer lugar, se les da cuatro mil, serían ocho mil pesos. Esas son las cantidades a aprobar, y pues lo pongo a su consideración, si hay alguna participación en este momento. Bien, si están todos de acuerdo y quieren aprobar a favor, como se ha mencionado, manifestarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Gracias, compañeros. Punto número cuatro, con el oficio ocho punto uno punto uno punto ciento sesenta y siete guión veinte veinticuatro, diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro, el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita se analice y en su caso se autorice la convocatoria TEPA Emprende veinte veinticuatro a realizarse en los meses de julio y agosto para el ejercicio fiscal veinte veinticuatro. ¿Es cuánto? Bien, pues ya van siete años que en Tepatitlán se lleva a cabo TEPA Emprende, invitando al sector primero educativo y ahora toda la sociedad a desarrollar un producto, un servicio o diseñar alguna página de servicios o de cualquier comercio que puedan emprender. Hemos tenido gran éxito, vamos por la séptima edición este año y queremos invitar, es esta la invitación a que volvamos a participar como gobierno, incentivando a este sector empresarial de cualquier rubro y de cualquier edad. A las reglas de operación se han modificado, primero eran sólo para estudiantes de preparatoria y universidad, posteriormente la abrimos a personas de cualquier edad y de cualquier sector, ahora no sólo es para las universidades, que son bienvenidas, siempre están participando, ya tienen esa costumbre y de ahí salieron muchos talentos. Ahora invitamos a toda la sociedad que quiere emprender, desde su profesión natural o cualquier estado social que tengan. Aquí tengo presente y me gustaría, antes de aprobar, si así lo ven a bien, que me autoricen la participación de nuestro director y su acompañante, que también es parte de la dirección quien lleva a cabo este programa, los licenciados Óscar Eduardo Lomelí, Óscar Eduardo Aceves, para que nos den más información sobre esta convocatoria y podamos hacer la invitación también a quien nos esté viendo, puesto que ya es una convocatoria que se hace año con año. Si lo ven a bien, manifestarlo levantando su mano para que ellos puedan participar, por favor, compañeros a dirección. Aprobado por unanimidad, adelante, los escuchamos. Muchísimas gracias, regidora. Pues nada más comentarles que, como lo veníamos diciendo en la mesa de trabajo, es la séptima edición de TEPA Emprende, en donde solicitamos a bien la autorización para publicar la convocatoria y ahora sí poder hacer los registros de los proyectos participantes para este año otorgarles. Pues el premio ya no es una, como lo decía, no es un monto económico, sino es el proceso de incubación en CIO de Cualtos, que lo que buscamos es que se desarrollen los proyectos y no nada más que quede como en un proyecto, sea nada más escolar, como lo abrimos a la ciudadanía, sabemos que también ese es un proyecto con la intención de que se fortalezca y vimos la posibilidad de poder hacer ese cambio, en lugar de entregar un monto económico, pagarles prácticamente toda la asesoría de incubación. Es cuanto, regidora. Gracias. Escuchamos a Oscar Eduardo Aceres, algo que quieras compartir en la experiencia que tienes todos estos años trabajando en este proyecto. Me gustaría que nos platicaras. Muchas gracias, regidora. Buenos días. Pues sí, vamos por la séptima edición. Digo, han participado casi todas las escuelas, chavos de prepas también. También tuvimos la oportunidad en su momento, en la cuarta edición, de abrir la posibilidad a personas de adultos mayores, donde tuvimos a… hemos tenido ganadora la señora Linda Quesada, ganó la primera competencia con su proyecto de la Casa del Abuelo, lo subió al CIO, incubó su idea, lo sacó adelante, posterior a eso, en la sexta edición volvió a participar con otro proyecto que está haciendo de capacitar a las personas para tener una adultez exitosa y también estuvo en el segundo lugar. Entonces, en esta ocasión, pues lo que buscamos es que el CIO se encargue de darles esas capacitaciones durante seis meses, que ya van a ser muy enfocadas en base al proyecto, ¿no? Es decir, algunos van a ser más el tema de finanzas, otros el tema de mercadotecnia. La ventaja que tenemos es que el CIO, por el tema de certificación que maneja, es posterior a sus seis meses le siguen dando un seguimiento para que ese emprendimiento termine ya siendo una empresa y que el día de mañana, pues, beneficie al municipio, ¿no? Con la generación de empleos, con una empresa formal, que es de lo que se trata esto. Agradezco su participación muy enriquecedora e invitar a la sociedad que siga atentos para esta convocatoria que está a punto de lanzarse y agradecer también a Comunicación Social que nos hace el favor siempre de enviarlas. Atentos a nuestra página, no tengan miedo a emprender, hay el arropo, el acompañamiento y el abrigo para que puedan hacer realidad su sueño de ese negocio, de esa empresa que quieren iniciar. Y el acompañamiento de profesionales, como el último acuerdo que firmamos, donde la CIO, la Cualtos, nos ayuda a darle el seguimiento porque ellos son los profesionales en incubación y además han sacado también buenos proyectos, CITEC, UNID, todas las universidades participan en esto y el lugar donde vamos a verlo en realidad va a ser con ellos o con empresas padrino, como lo hicimos siempre con Previtep en algún proyecto que ya va en muy buen camino. Pues bien, no hago otra participación más, les pregunto a ustedes si quieren hacer algún comentario. Adelante, regidora Rebeca, por favor. Gracias, presidenta Contonencia. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero dar el parabén que por fin estamos presentando proyectos cíclicos, es decir, que no solo estamos apoyando proyectos escolares, sino que sí estamos teniendo la visión de tener claro el objetivo de que ahorita se esté dando este recurso o este apoyo, pensando que el día de mañana si tenemos éxito o tienen éxito la incubación en estas empresas, pues va a haber un beneficio directo al municipio. A lo mejor no es inmediato, pero sí atienda este proceso cíclico que deben de tener los programas sociales o de apoyo o regaciones que da el municipio. Por otra parte, yo tengo un par de preguntas de la convocatoria, director. Primero, ¿quién establece el jurado calificador? Porque veo la convocatoria que solo dice que el jurado calificador serán empresarios. Preguntar quién elige y de cuántos versa o de qué versa, o si es a través de la dirección. Y segundo, mi segunda pregunta, si año con año se determina que el número máximo de participantes sean cinco y en razón de qué, supongo que debe tener una justificación. Y tercero, haría una propuesta para que la convocatoria establezca, más allá que menciona que el responsable de la convocatoria es el director de promoción económica, que recae el licenciado Óscar, también que al final pongamos que todo lo que la convocatoria no prevea sea a través ya sea de la dirección de promoción económica o la comisión, quien determine lo que nos hayamos pasado por alto, porque la convocatoria no lo establece. Entonces, sí tener claro que lo no previsto en la convocatoria es resuelto por y ya pongamos la dependencia responsable, más allá que es responsable la convocatoria, pero responsable de una convocatoria que si se aprueba así, así quedaría. Pero pensando que pueda que se nos pase por alto algo, ¿quién va a ser responsable de terminar eso que nos estaba? A lo mejor que ahorita que se pueda presentar en un momento y que no lo estamos viendo ahorita, algo extraordinario también es cuanto. Gracias, regidora. Escucho para su respuesta, licenciado Óscar. Bueno, regidora, buenas tardes. Miren, en cuanto al jurado, comúnmente siempre hacemos la invitación a las cámaras, como por ejemplo Coparmex, a un representante de Coparmex, de Canaco, de restauranteros, de hoteleros. También invitamos a empresarios, por ejemplo, el año pasado estuvo Evovac, que ahorita el ingeniero Jorge se encuentra participando en el premio del emprendedor Jalisco, entonces buscamos esas mentalidades jóvenes que revisen los proyectos. Anteriormente en esta convocatoria manejábamos lo que era la empresa Padrino, entonces, ¿qué es esto? Bueno, una vez que pasaban ya la parte de mentorías, se les asignaba un empresario de TEPA para que el empresario les diera ya una capacitación o una retroalimentación de su proyecto ya desde un punto de vista más en lo práctico, no tanto en lo teórico. Entonces, de esas mismas empresas Padrino que siempre han participado, son los que invitamos a que formen parte del comité calificador. Esa es una. Por otro lado, me repite la segunda pregunta que se me pasó. Veo que hay un monto máximo de cinco participantes, supongo que tiene una justificación, pero bueno, yo pensando que ahorita en el punto anterior vimos equipos también emprendedores que hay de seis, siete, y pues si es una limitante, digo, debe de tener una justificación solo conocerla. Sí, mire, comúnmente cuando son las escuelas que participan, anteriormente si eran todos o de cuatro o cinco participantes máximos. En ocasiones sucede que si me llegan chavos de CECITEC, por ejemplo, que me dicen, oye, somos seis, ¿hay algún problema? Le digo, no pasa nada, simplemente nosotros lo ponemos como limitante porque no queremos que se nos hagan equipos de diez, veinte personas, porque los montos que manejábamos de apoyo pues era muy poco. Entonces era por ahí, pero podemos incluso, si lo deciden ustedes a Biana, no poner límite, por nosotros no hay ningún problema. Pero ya está el límite de cinco, ¿no? Pero se puede movilizar la relación porque estamos… No, es un buen número, es que ya más es multitud. Así es. Sí, y si se busca en el sentido de que si se busca que el proyecto madure, normalmente no terminan los cinco. Ha habido proyectos en donde cuatro se salen y un solo chavo les compra el proyecto a los otros cuatro y les da seguimiento. O sea, ya ha habido proyectos que sí se han quedado. Pues si lo abrimos, por ejemplo, a seis, siete, pues al ratito va a ser hasta complicado para ellos para ponerse de acuerdo por su situación con el director de habitantes. Sí, sí, por ejemplo. Y de ahí, pues nos ha funcionado. ¿Por qué se necesita el empresariado? Porque también necesitamos que el empresariado nos apoye en las asesorías y cuando les pedimos que nos echen la mano con la calificación, pues ellos al ser empresarios o emprendedores, pues saben de cómo madurar un proyecto, cómo poderlo llevar, ver los puntos flojos que se pudieran tener en los proyectos y decirle a los chavos, oye, por aquí puedes entrar un poquito, fortalécelo y nos ayudan también a determinar la calificación. Porque, por ejemplo, lo pudiéramos calificar nosotros como parte de la dirección o invitar a alguien cercano a nosotros, pero desconocemos prácticamente esos temas. Por eso se le invita al sector empresarial. Se hacen las invitaciones. Al final de cuentas, los que nos dicen que sí es con quien prácticamente manejamos el jurado calificador. Nosotros en el jurado sí no tenemos una limitante. Porque se le gira a las cámaras, las mismas cámaras hacen la propuesta con sus agremiados y de ahí nos salen algunos y ya alguna vez con los empresarios que en su momento nos apoyaron, también les hacemos la invitación y hemos tenido muy buena respuesta con ellos. No sé si tenga alguna duda. Quería hacer una pregunta. Voy a agregar algo. De hecho, cuando damos el reconocimiento, el agradecimiento, el incentivo en su momento, le acompaña el padrino al galardonado, al premiado. Y es muy bonito porque entonces se siente como yo te acompaño, yo te arropé y somos triunfadores porque vamos a seguir con este proyecto. Es muy incentivador, o sea, incentiva a decir yo te acompaño y podemos darle el seguimiento juntos. Pues es algo interesante cómo se maneja. Muy motivador, correcto, así es. Pues no sé, propongo, me parece que ha dado éxito de cinco personas. Podemos dejar las reglas, pregunto, podemos dejar las reglas de pasión con cinco. ¿Están de acuerdo? ¿Seguimos con las mismas? Bien, nada más hacer el comentario, también lo pongo a la conciliación, la propuesta que hace la regidora Rebeca de que las cuestiones que no se manejen en la convocatoria se subsanarán por parte del director de promoción económica, me parece idóneo, porque no puede estar en la práctica a ver si la comisión sesiona y me vuelve a dar otra. Yo lo sugiero así, si así lo ven a bien, no sé, lo aprobamos con esa, que se agregue ese punto, que se agregue en la convocatoria esa situación, que se agregue nada más a la convocatoria, ¿está bien? Nada más que la modifiquen y ya, ¿verdad? Lo agregan y nos lo mandan para yo hacerles la referencia como quedó para aprobar. Esos son puntos de acuerdo, como ya son programas que estamos trabajando, no pasan a dictamen. Entonces, les muestro ya cuando quede la modificación cómo quedó aprobado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se publicaría si la convocatoria están de acuerdo? Bien, pasamos entonces a la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo en aprobar la convocatoria como se nos presentó con la modificación que se sugiere o agregar esa necesidad, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Agradezco, se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, puntos varios. Bueno, yo no como puntos varios, sino se me pasó en el primer punto felicitar a los ganadores que van a participar en el concurso nacional de la mesa nacional para que traigan un primer lugar también de allá a nivel nacional. Decirles que tenemos toda la fe y confianza en ustedes, lo doy muy bien y que los esperamos aquí con buenos resultados. ¿Algún punto vario de alguno de ustedes? Bien, pasamos al siguiente punto entonces. Punto número seis, clausura. Bien, siendo las dos de la tarde, con treinta y cinco minutos, damos formalmente clausurada esta sesión número cuarenta de la Comisión de Desarrollo, Promocional, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Agradezco su asistencia y participación. Que tengan una excelente tarde.